comidita 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 algo que no debería faltar en ningún hogar estadounidense del mundo entero no debería faltar verdad debería ser algo tan normal puesto que una necesidad del ser humano aunque a veces las cosas no son así verdad lo cual sería lo ideal estaremos hablando precisamente de noticias de última hora del snap este programa de que envía ya antes eran las estampillas y ahora mandan también dinero por el pp las tarjetas de la manera más fácil que lo hacen ahora pero vamos a estar hablando sobre ello pero les quiero hacer una pregunta de trivia cuántos años llevaba navegando el titanic el barco tan emblemático cuando se hundió que interesante llevaba dos días y medio cuatro días y medio o seis días y medio cuántos días llevaba navegando el titanic cuando éste se hundió ahí está al final les voy a la respuesta para que aprendamos un dato curioso sobre esto y bien les traigo buenas noticias para muchas personas que son beneficiarios del snap quisiera darle buenas noticias a todos pero no puede ser así este vamos a ver si más estados se van sumando y es que van a dar beneficios extra de emergencia en eeuu debido al caos que ha provocado cierto cambio de clima en algunas razas en algunas zonas del país y eso ha hecho que el programa de asistencia nutricional suplementaria haya promovido y aprobado que se entreguen cupones de emergencia como un extra a los territorios que han sido afectados este es el caso dicen para aquellos lugares donde han habido tormentas severas y que ha causado cortes de energía no hay nada más complicado que que uno tenga que lidiar con los cortes de energía una situación que ha impactado en mayor medida a las familias de bajos ingresos en el estado de tennessee así es y es que al haber un corte de energía prolongado provoca que los alimentos se pierdan verdad se echen a perder entonces lo cual genera un conflicto en los bolsillos de las personas que más luchan para cubrir sus gastos diarios por lo tanto los encargados de manejar este programa de snap en tennessee han activado el programa de asistencia de emergencia relacionada con desastres mediante el cual darán plata extra a los beneficiarios del snap es una maravilla verdad a nivel federal dicen sabemos que el snap lo administra la usda pero a nivel estatal de tennessee lo hace el departamento de servicios humanos de tennessee recientemente tienen colgado o han puesto en su página web un anuncio que refiere que están preparados para proporcionar los beneficios de reemplazo a los hogares que actualmente reciben los beneficios de snap y que sufrieron alguna pérdida debido a los cambios de clima que se experimentan en dicha zona dicen que de acuerdo con los reportes de la prensa local una de las zonas más afectadas de tennessee ha sido la que se encuentra en la parte del occidente en donde se recortaron donde se reportaron varios cortes de energía a lo largo de la semana y han sido cientos de miles de personas los afectados y que por lo tanto ellos serán los beneficiarios de que le den este dinero extra entonces vamos a ver ahora en la lista vamos a ver los requisitos para ver quiénes son aquellos que califican a este dinero adicional del snap y serían los siguientes dos puntos serían aquellos que hayan perdido comida como resultado de un recorte de energía que haya sido por más de 12 horas también aquellos que hayan perdido alimentos debido a una situación de desgracia en el hogar dicen y también este dinero al igual que el resto de aquellos que se depositan de manera mensual llegará a su tarjeta ebt en caso de ser aprobada la solicitud o sea usted tiene que dar la solicitud y si ellos se lo aprueban de manera automática se lo van a enviar ese dinero a su tarjeta ebt ok la cantidad que les sea autorizado es únicamente por el valor que se considere que usted haya perdido es decir que si tenía su refrigerador 200 dólares en alimentos y estos echaron a perder pues 200 dólares adicionales es lo que usted va a recibir ahí está así que qué les parece esta información se me hace muy pero muy útil y ya me habían estado preguntando algunas personas de tennessee si esto era cierto y aquí venimos les decimos si es cierto en tennessee bueno continuemos con noticias del snap cuáles serán los estados que van a enviar los primeros beneficios del mes de julio así es vamos a ver entonces esa información como regla general del programa snap los beneficiarios van a ver recargados los beneficios el mismo día de cada mes la fecha va a depender del número del seguro social de su apellido del número de caso o incluso del número de cuenta del beneficiario miren algunas personas me estuvieron haciendo esta pregunta yo creo que es muy válida porque me dijeron ahora tú piensas que va a afectar el hecho de que cae un 4 o sea va a ser un fin de semana largo vamos a 4 de julio va a afectar el día en que nos van a hacer el depósito en la tarjeta de bt y entonces por eso fue que investigamos esta información tiene sentido la duda de pálida entonces yo les voy a compartir un listado que pone por ahí 29 estados del país más el distrito de columbia de cuando ellos van a comenzar a emitir pagos a los beneficiarios de los cupones del snap dicen que van a empezar a partir del día primero de julio y que van a continuar así durante el resto de este mes de julio que ya empieza el día de mañana fíjense usted yo lo voy a compartir en la pantalla esta información alaska se espera que haga su depósito el día primero de julio sea normalito arizona sólo ponen ellos en su página oficial de entre el día primero al 13 de julio california del primero al 10 de julio colorado del primero al 10 de julio con ericut entre el primero y el día 3 de julio el distrito de columbia del 1 al 10 de julio la florida así del primero al 28 ahí sí que todo el mes en la florida ojo que no sigue mucho de ese bello estado de idaho del primero al 10 en illinois del primero al 10 de julio y en algunos casos especiales dicen del día primero hasta el 20 de julio para iowa es del primero al 10 para kansas es del primero al 10 también kentucky del primero al 19 louisiana del primero al 23 massachusetts del primero al 14 missouri missouri fíjense ustedes del primero al día 22 de julio nebraska del primero al 5 nevada del primero al 10 new jersey del primero al 5 nueva york del primero al 20 perdón nueva york del primero al 9 corrijo nueva york del primero al 9 nuevo méxico es el que es del primero al 20 oklahoma del primero al 10 oregon del primero al día 9 carolina del sur del primero al 10 tennessee del primero al 20 texas saludos a la gente de texas que tenemos mucha gente que nos ve desde por allá del primero al día 28 en virginia del primero al 7 washington del primero al 20 west virginia del primero al 9 wisconsin del primero al 15 y wyoming del primero al 4 de julio así que son las fechas que obtuvimos de las páginas oficiales de todos estos estados así que espero que la información esté correcta verdad así que si usted nota que tal vez no le llegó en el día que normalmente le llega dele un par de días más no vaya a ser que eso el 4 de julio porque yo quise investigar si había interferir pero no ponían alguna cuestión así en detalle al respecto verdad así que de momento eso es lo que sabemos bueno y ya para despedirnos cuántos días llevaba navegando el titán y cuando éste se hundió yo les cuento llevaba cuatro días y medio y lo peor de todo que al barco lo habían puesto un nombre como de insumergible o sea algo que no podía hundirse fue construido en dos años navegó durante cuatro días y medio y tras chocar con el famoso iceberg se hundió en dos horas y cuarenta minutos llevándose consigo más de mil quinientas vidas y por eso es que sale esa película famosa del titanic verdad así que bueno esa es la información que traía para compartirles familia espero que les haya gustado yo me despido y será hasta la próxima